Y quiero darle las gracias al licenciado, porque me ayudó con la necesidad que tenía de consulta dental de mis hijos. A mis hijos les han estado arreglando sus dientes. Gracias Octavio por haberme donado mis dientes y haberme limpiado mis dientes con la dentista. Gracias por que me ha regalado mis dientes. Pues muchas gracias y mucha suerte para las votaciones y vamos a apoyarlo. Y va a ser nuestro próximo presidente municipal de Catepec.